Esperá, 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 tengo que, piedra, papel o tijera, hagan piedra, papel o tijera para levantar los micrófonos, no se preocupen, se desconectan para que no suene rilo cuando los apoyan. Kirito, tenés que sacar una temática para la ida. La temática es WhatsApp, 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 arranca Kiro, gracias, Pacha. Y se lo damos en 3, 2, 1, díselo, no te andas, arreguesí, y se lo damos en 3, 2, 1. Sí, es que yo estoy exhausto, discúlpenme, apreté mal el botón para el audio. Esto es más exacto, te voy a ganar porque vine en mi modo más hardcore, vos no me vas a ganar, te voy a mostrar que es rapear, vos no lo vas a intentar porque quedaste mal. En WhatsApp ni siquiera vos te quieren llamar, te gano y te quedas verde como el logo de WhatsApp. Te estoy mostrando así que vos no haces nada, porque yo acá voy a salir campeón. Le doy un mensaje a la nueva generación y elimina el mensaje porque es un cagón. Te estoy demostrando que así como lo hago, tu flow no es bueno y yo soy el hardcore. O justamente soy más heavy, te dejaron el visto para darte el pase a Semi. Cambio. Quiero, vas a aprender la experiencia, vas a darte cuenta cuando el nombre pesa. Lo tuyo no interesa, Mito va a desinstalar la explicación y te da un mensaje en tu conciencia. Es algo muy jodido, estás clavado, grabaste un audio si lo tenías grabado. Lo hiciste mal porque dejaste el botón apretado y eso da la explicación porque sonás tan pausado. Es un embole, es un embole, Mito tiene la capacidad y no lo jode, porque Mito vuela, lo hace cuando quiera. Este se hace el bueno pero está atado con sus cadenas, cadenas de mensajes, lo tiró tu abuela. Responde porque si no consuela, sí, lo respondió tu abuela. Yo le pasé el número y le dije cuáles iban a salir en la quiniela, así se vuela. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Esa es la tira que queremos saber todos. Energía, mirá, justo. Pero fue una conversación out of me, así que no sé si entendió. ¿Cómo? 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 Vamos en tres, dos, uno, y dos. Demasiada capacidad para volar. Pareciera que tengo versos con rebeldía. Lo puedo hacer casi todos los días. Pareciera que las personas no podían. Yo di, siento que tengo el poder. Viste cortocircuito por la energía. Corto el circuito en el micro y lo dijo Tati para las personas que no me creían. Dicen, dicen que saltan. Dicen, dicen que saltan. Pero rap. Vean tan básico que la verdad que no prendo atención. Y esos bucas personas se percatan. Se piensa de que tiene energía para ver cómo hacer. Toda la gente salta. Me hablan de energía. Justo ayer que vengo de compartir un escenario con el Tata. ¡Vale! Dejate de joder. Dejate de joder. Yo estoy compartiendo escenarios con la gente que admiraba cuando era chico y empecé. Así que no me hables de energía porque vos no lo vas a poder hacer. Van a tirar un doble tempo, corté cacha, pero no administra bien el poder. Sí. No, no, no. Todavía no arrancás. No tires bla, 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 bla. Porque esa energía la tenés que controlar. Una cosa es energía y otra cosa es ansiedad. Bla. Yo tengo mucha capacidad porque dicen de que no soy el mejor. Y eso es porque no contaron contra la energía original. ¡Wassup! Manos arriba de toda la gente. Que Kiro vino en modo hoy referente. Este rapper para mí solo es un hater. No puede hacer nada porque soy un prepotente. Quiero las manos arriba justamente de toda la gente. Le ponen energía al que se le cortó la luz en corrientes. Papi, te estoy mostrando casi como rapeo todo el día. Tu flow no es bueno, solo es hipotresía. Te falta de rap, te falta energía. Te falta rapear, te falta ganar toda la comp. Yo soy energía y así le mando a Speed. Me vuelvo un monster. El rapper me quiere ganar, te estoy demostrando que así se fluyó. Rapper no puede ganarme contra Kiro que justamente a vos te ganó. El rapper me quiere ganar justamente con esa actitud. Le ponen energía al que rapea como el burro de Winnie Pooh. Dale, chabón, dale más freestyle. Esto rapear, arriba la pista. Cuando Kiro levanta todas las manos, justo se vuelve un Big Bang. Sé que tu mente no es lista, porque es justamente freestyle. Pero esto no es terrible, esto se llama actitud para tu mente adicta. ¡Bienbo! ¡Aplausos, gente! Jurado, sí. Jurado a la cuenta de 3, 2, 1. Jurado a la cuenta de Kiro. Jurado, sí, no. Esa es ansiedad, tal cual. En la segunda. Esto va a ser réplica. Estamos en una hoy. Hoy no están los patitos en fila. Stop, stop. LetRA rap. Va a arrancar Kiro, porque terminó 4x4. Tres entradas. No hay más réplicas. Pacha que se pudra. Gente quiero que se pudra. Así que quiero ver todas las manos en el aire. Cómo es Oh, cómo suena Cómo, cómo, cómo suena Cómo Y se lo damos en tres, dos, dos, una Yo sé cómo rapear, elevar el ki para tanto Para demostrarte que yo soy tan hardcore Se cortó la luz cuando vos estabas rapeando No pensás que esto no es para vos Si la vida vos te dijo algo Te dijo algo, que rompimos con el set Tendrías que vivirlo para experimentar Qué se siente Fuimos y rompimos en corriente Era tanta energía que derrumbamos hasta el torrente Derrumbaron hasta el torrente Lo hizo, no lo hiciste vos Lo hizo la gente ¿Entendés la moraleja? Yo tengo que vivirlo Pero no me dejan No te dejan, no te dejan Juan, si podés habilitarle el manual de quejas Sí, ¿quién no te deja si estás acá? Y la réplica reciente la acaban de regalar No me la regalaron, eso lo sabés El manual de quejas ¿Cómo lo conocés, eh? ¿Cómo lo conocés? Por eso te fuiste a Chile una vez Última ¿Cómo lo conocés? Todos fuimos pendejos Y también nos quejamos alguna vez Pero es algo que vos no entendés Que dejás en las quejas Y agarrás el micrófono cuando aprendés Tiempo ¡Aplausos, gente! Jurado No hay más réplicas Y de verlo en el voto Cuando yo le diga Uno Básicamente Jurado tiene una decisión A la cuenta de tres Dos Uno ¡Pasa Mito! Un fuerte aplauso para Kiro ¡Aplausos! ¡Gracias!